Hola, ¿qué tal? Yo soy Casi... Hola, ¿qué tal? Soy Casi Mocho, y él... Hola, ¿qué tal? Soy Casi... No, no voy a poder. ¡Casi Mocho TV presenta! Hola, soy Arita TV, y el día de hoy vamos a conocer las curiosidades del capítulo 1 de las locuras de Casi Mocho, temporada 3. Vamos a meternos en un mar de datos super inútiles, que quedarán atrapados en tu cerebro. Sin más, ¡vamos allá! Casi Mocho TV, las locuras llegaron ya. Bienvenido a Casi Mocho TV, la aventura comienza ya. Curiosidad número 1. Ya comenzó una nueva temporada de las locuras y tenemos, por supuesto, una nueva intro. Esta intro tuvo una duración de 1 minuto con 31 segundos. Es bastante larga y esto se debe a que, al ser el primer capítulo, Casi Mocho quería presentar muchas cosas que vamos a ver durante la temporada. En los próximos capítulos tendremos una intro mucho más resumida. Vaya... Eso explica muchas cosas. Papá, perdón por no venir a visitarte seguido. Pero es que últimamente las cosas fueron muy difíciles. Hemos arreglado la casa y por fin le quitamos el olor que tenía de Igor. Curiosidad número 2. Encito tiene un nuevo peinado y está más alto. Esto se debe a que desde la temporada pasada ya pasó un tiempo, ¿no? Este tiempo que ha pasado es de un año, donde Casi Mocho intentó vivir con su familia como un zombie, pero la cosa no funcionó. Por eso se fue de su casa y se fue a vivir al cementerio. Pobre cosita fea. Sí, nueva juntada de Casi Mocho en Buenos Aires. Para vos que querías conocer a Casi Mocho o volverlo a ver, este domingo 11 de diciembre a las 2 de la tarde en el planetario. Vení con tu familia a divertirte. Nueva juntada de Casi Mocho. Domingo 11 de diciembre a las 2 de la tarde. ¡Te espero! ¡Ay, nami! Estaba pensando que entre nosotros dos hay tanto amor que deberíamos agrandar la familia. Curiosidad número 3. Valdis, luego de estar poseído por Drácula, volvió a la normalidad. Y su relación con la abuela Granny sigue viento en popa. Es más, ahora tiene ganas de tener un hijito. Me pregunto si todavía podrán tener bebés. Dato curioso es que Valdis ahora tiene bigotes. Es bellísimo. Papá, ¿qué es este lugar? Mi nueva casa. ¿Te gusta? Hay un poquito de tierra, pero si me pongo a barrar mucho, termino construyendo un sótano. Porque el piso es de tierra. Curiosidad número 4. Casi Mocho construyó su nuevo hogar abajo de la tierra. Ahí la amuebló con cosas que encontró tiradas en la calle. Y su inodoro es solamente un agujero en el suelo. Me pregunto cómo hará cuando el agujero esté lleno. ¡En ese rincón hay una caca! Son las únicas que no me rechazan por estar pudriéndome. Esta se llama Ratatouille. Esta otra, Oscar. Ahí está Matías. Rafael. Y a la más grande, le puse cuca. Curiosidad número 5. Cuando Casi Mocho habla sobre sus ratas, dice que a la más grande la llamó cuca. Esto es una referencia a los Simpsons donde Homero le había puesto cuca a una zarigüeya que vivía en el monoriel. Homero, aquí hay una familia de zarigüeyas. A la grande le puse cuca. Que descanse Casi Mocho. Amor, ¿y el beso de buenas noches? Sí, sí. Curiosidad número 6. En el minuto 6.20 segundos, vemos cómo a Casi Mocho le sale una mosca de dentro de su boca. Definitivamente su cuerpo se está pudriendo. Este mundo no es para alguien tan bello como tú. Desde ahora, mi nombre será Zombie Mocho. Curiosidad número 7. En el minuto 7.15 segundos, podemos ver la esfera del dragón escondida en el capítulo. Se encuentra al pie de la mesa de luz del lado de la cama de Arita. Ahí, ahí, ¿la ves? ¿Vos la habías encontrado? Déjalo en los comentarios. Ok, polilla. Estuvimos muy tristes. ¿Se pusieron tristes porque me fui de ir a casa? No, nos pusimos tristes porque te llevaste el televisor. ¿Dónde lo escondiste? No tenía dónde enchufarlo. Y una mañana, me lo robó una familia de ratas. Curiosidad número 8. Las ratas que le robaron la televisión a Casi Mocho están mirando los capítulos de las locuras de Casi Mocho temporada 1. Lo sabemos porque la canción que se escucha pertenece a esa temporada. Muy bien, ratitas. Se miran todos los capítulos y se suscriben. ¿Cómo que ustedes todavía no se suscribieron? Si no lo hiciste, suscríbete. ¿Qué estás esperando? Suscríbete y activá la campanita. Y dejá en los comentarios si ya lo hiciste y Casi Mocho te va a dejar un corazón. ¡Sí! ¡Sí! Mira, esta tumba está abierta. ¿Acaso tenemos competencia en el negocio? ¡Sí! ¡Vamos, grandote! ¡Métete ahí! ¡Quiero averiguar lo que sucede! ¡Sí, jafa! ¡Ay! 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 Curiosidad número 9 Los ladrones que saquean las tumbas son unas parodias a dibujos antiguos de Hanna Barbera y Warner Bros. El pelado pequeño está basado en Elmer el Grunión, un cazador que todo el tiempo quería capturar a Vox Bunny, supongo que para comérselo. Y el grandote está basado en uno de los malos de Ridley Rottens, serie de los Juegos Olímpicos de Hanna Barbera. No lo sabía. ¡Búsquense en su propia tumba para descansar! ¡Grandote! ¡Atrápalo! ¡Ya he peleado con luchadores más grandes que tú! ¡No te tengo miedo! ¡No se vale pegar tan fuerte! Curiosidad número 10 Los malvivientes secuestran a Casimocho. Y ahora tendremos que esperar para ver la parte 2 de esta apasionante historia, ya que los capítulos de esta temporada estarán cortados en dos partes para que sean capítulos de entre 16 y 18 minutos. Esto se hace porque es muy difícil animar tantos minutos en una sola semana. Por cierto, este sábado no creo que salga porque Casimocho estuvo enfermo como unos 3 días y tiene mucho trabajo atrasado. ¡Me rompió el corazón, Mom! Y estas fueron las 10 curiosidades de las locuras de Casimocho, capítulo 1, parte 1. Y si te gustó, no te olvides de dejarle un like al video. ¡Vamos! No te olvides. ¡Activa esa campanita! ¡Nos vemos! Y al final, los sueños se hacen realidad. ¡Silencio! Si llegaste acá, es porque sos un verdadero fanático de Casimocho. Así que para vos, un adelanto de la parte 2 del capítulo 1. 7 millones 322. 7 millones 323. 7 millones 3... A ver, a ver, ¿qué pasó? Voy a tener que empezar de nuevo. ¡Jefe! ¡Jefecito! ¡Tenemos una buena noticia! A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Dónde está el dinero? Bueno, jefecito, saquear al cementerio fue una excelente idea. Pero, encontramos algo mejor. En una de las tumbas, encontramos a un zombi vivo. Eh, perdón, pero a los zombis nos gusta que nos llamen los no muertos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!